¡Suscríbete al canal! ¡Estoy despierto! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Dios, cómo está el patio! Bueno chicos, este juego en español se llama Batalla de Inodoros de Skibidi Y estamos aquí porque tenemos códigos activos, ¿vale? Tenemos tres códigos activos en este juego Ahora, cuando termine esta intro Os los digo, ¿vale? Me está llamando a chombrito ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ca buen día! ¡A ver qué dice esto, hombre! Mira, me van a dar Me van a dar un tutorial Me van a dar un tutorial, chicos Nosotros tenemos a un personaje Y nosotros también nos podemos ayudar Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Y podemos utilizar las Estas que nosotros queramos Y nos podemos pasar por aquí, ¿no? Si pasa por aquí, ¿me pasa algo? No, no pasa nada, ¿no? Bueno chavales, aquí hemos venido por unos códigos Venga, vamos al lío que tenemos códigos en este juego ¿Esto qué pasa? Venga, vamos a empezar, vamos, vamos a darle Vale, la intro esta Vale, chavales, y ahora os digo Ahora os digo los códigos Tenemos tres códigos ¿Qué ha pasado? Se me ha salido al lobby solo Un poquito de recompensa para aquí En el día 2 me dan ya hasta cositas Ahora mira que viene, en el día 2 me van a dar hasta tropas Bueno, chavales, ¿a qué hemos venido? A poner unos códigos, ¿no? Pues venga, vamos al lío, chavales Que tenemos códigos para canjear Para canjear los códigos de juego tenemos que ir aquí donde pone shop Luego tenemos que ir aquí donde pone code Vale, y aquí donde se ponen los códigos de juego Actualmente tenemos tres códigos activos Vale, el código que nos van a dar, diamantes El primero es este, darkspeakerman 2.0 Este es el último código que ha sido publicado Código más reciente Código de momento funciona Dale prisa chicos, que los códigos caducan bastante rápido, ¿eh? Nos da 3.000 diamantes Perfecto, perfecto El segundo código es este 60.000 lique Vale, que también es otro código que nos va a dar también diamantes De hecho todos los códigos de este juego nos dan diamantes Es un código de codigazos del cospo de buenos En este caso nos va a dar 10.000 diamantes, chavales, poca broma Con este pedazo de code Y el tercer y último código es un código un poquito más antiguo Pero que sigue funcionando, ¿vale? El código es 40.000 like Vale, este código también Tienes un premio de diamantes No sé cuántos serán, ahora nos vamos a contar A ver cuántos son Viva Otros 10.000 Madre mía, chavales 10.000, 10.000, 20.000 O 25.000 diamantes que tengo en un momento, ¿eh? Poca broma, chavales Poca broma Y ya está, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos todos guapos Para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken No